El mundo político reaccionó desde diversos matices tras la designación del profesor de Historia y Geografía Pablo Mesa Donoso, de 64 años, el nuevo intendente regional del Maule. La moneda tardó 18 días en cursar el nombramiento. Ahora, lo importante es que tenga la capacidad de darle a la región ese impulso, esa fuerza, ese motor que necesita hace tiempo. Y que ojalá haya estabilidad en los movimientos públicos del gobierno. La verdad es que nunca nadie supo por qué habían sacado al antiguo intendente. Nadie decía por qué no ratificaron al gobernador, porque aquí nadie explica nada. Pero yo les deseo lo mejor de la suerte y que defienda con fuerza los derechos de la región. Pablo Mesa es militante del PPD. Viene de desempeñarse como jefe de gabinete de la ilustre Municipalidad de San Javier. En administraciones anteriores, ocupó los cargos de confianza de gobernador provincial de Talca y secretario regional ministerial de gobierno. Es una persona que yo conozco en la época que trabajé en el serbio, ¿no? Posteriormente fui serenio de economía y también me tocó trabajar con él. Considero que una excelente persona, es un hombre probo, ¿no? Y que tiene la virtud de la vocación de servicio público. En su oportunidad también tengo entendido que fue gobernador de Talca, ¿no? Así que más que conforme por el nombramiento y más conforme aún que haya recaído en una persona y que está aquí, ¿no? Y que no tengo la menor duda que se va a preocupar de que la región del Mable sea cada día mejor. Sin embargo, hay quienes aseguran que el nombre de Pablo Mesa nunca estuvo entre los probables de las respectivas directivas. Pablo Mesa en ningún momento se presentó ante el gobierno de parte del Partido de la Democracia, ni la directiva regional, ni la directiva nacional. Por eso a mí me parece extremadamente grave porque se supone que un gobierno tiene que tomar en cuenta la opinión de los distintos partidos. Y este es un gobierno que ha llegado al poder precisamente por el apoyo de un conglomerado de la nueva mayoría y del cual forma parte el Partido por la Democracia. Precisamente con el ministro del Interior, Jorge Burgos, se reunió el nuevo intendente, Pablo Mesa, quien reemplaza al abogado Hugo Veloso Castro, a quien se le cursó la renuncia el 4 de septiembre. Bueno, yo no puedo opinar sobre las declaraciones que haya hecho el diputado Cerón y el dar su argumento para hacerlo. A mí me parece que la presidenta de la República está en la facultad, ella exclusiva, a designar. Y a quien haya consultado, como haya sido las consultas y cómo ha llegado a la conclusión de nombrar a Pablo Mesa, bueno, es otro tema. Lo único importante es revisar si la persona que fue nombrada, que Pablo Mesa, reúne o no los requisitos para ejercer el cargo. Yo personalmente creo que la reúne y la candidatura de Pablo Mesa ha sido planteada, no sé por qué razón y quiénes, pero ha contado y cuenta, no sé por lo que yo he sabido, con el respaldo de la parte de las personas parlamentarias. He dedicado casi todo mi vida a la actividad política, que es una de las actividades más nobles que hay, pero que estamos pasando por momentos medios difíciles. Así que hay que ponerle empeño, dedicación, mucha conversación, diálogo y lo mejor para la región del Mable. En eso tengo la seguridad, que me esforzaré, que entregaré mis mejores esfuerzos para los que están cometidos. Los lineamientos de su gestión los trazará mediante el proceso de los acuerdos con el gabinete que conforman Ceremis y directores de servicio. Mi gestión va a ser como es Pablo Mesa, un hombre abierto al diálogo, inclusivo y de mucho respeto con todas las opiniones. Y también decir humildemente que para ser un buen gobierno se necesita el apoyo de todas las personas. El intendente Pablo Mesa inicia su administración con una ejecución presupuestaria que tiene a la región del Maule en quinto lugar nacional, es decir, bajo un equilibrio económico que intentará superar.